Ea, ea, u, u, ea, ea, u, u, ea, ea, u, u, ea, ea, remix Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Mira, una bluja Calle ese vieja piluja Mira, una bluja Calle esa vieja pinuja Mira, una bruja Calle esa vieja pinuja Mira, una bruja Calle esa vieja pinuja 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 Uh, uh, repítela caballero Ven, y me dices ¿Por qué eres grosero? Antes que yo vaya Siéntate en este primero Ven, y me dices ¿Por qué eres grosero? Antes que yo vaya Siéntate en este primero Viejo lesbí, no soy bruja Calle esa vieja pinuja Viejo lesbí, no soy bruja Calle esa vieja pinuja Uh, 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 uh Remix Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano 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 Mira, una baluja Calle esa vieja pinuja 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 Calle esa vieja pinuja Cállese vieja piluja Cállese vieja piluja Cállese vieja piluja Auxilio, me desmayo Profe, páseme el año 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 Porfa, porfa, sí, sí Porfa, porfa, sí, sí Porfa, porfa, sí, sí por fa si si auxilio me desmayo profe pasen el año auxilio me desmayo profe pasen el año auxilio me desmayo, profe, páseme el año. Auxilio, me desmayo, profe, páseme el año. Porfa, porfa, sí, sí, porfa, porfa, sí, sí, porfa, porfa, sí, sí, porfa, porfa. Auxilio, me desmayo, profe, páseme el año. Porfa, porfa, sí, sí, porfa, porfa, sí, 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 porfa, porfa, sí, sí, porfa, sí, sí, Auxilio, me desmayo. Profe, páseme el año. Porfa, porfa, sí, sí, porfa, porfa, sí, sí, porfa, porfa, sí, sí, porfa, porfa. Auxilio, se desmaya. Calle se vieja lesbiana. 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 Ea, ea, u, u. 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 Ea, ea. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle se vieja lesbiana. 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 Remix. Auxilio, me desmayo. Calle se vieja lesbiana. 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 Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea. Remix, Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Remix, Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. ¡Mire, Don Demono! ¡Esta canción será de Tico! Remix, Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Remix, Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Remix, Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. 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 Axiño, me desmayo, cálmese viejo despierto 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 Axiño, me cae que esta si es su canción Axiño, me desmayo, cálmese viejo despierto 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 Axiño, me desmayo, cálmese viejo despierto